Música La hechicera no puedo tomar, si se le hechizó quiero tomar, quiero borracharme y poder gritar, quiero borracharme y poder gritar, quiero borracharme y poder gritar, quiero borracharme y poder besar Música La hechicera no puedo tomar, si se le hechizó quiero tomar, quiero borracharme y poder gritar, quiero borracharme y poder borracharme y poder besar Música Música